Estamos en Palo Santo, a unos 150 kilómetros de Formosa Capital. Palo Santo está cerrada, bloqueada. Así como lo veíamos nosotros a principios del año pasado, todos los pueblos con montañas de arena, montañas de tierra, bueno, Palo Santo sigue en la misma situación. No se puede ingresar a Palo Santo por los accesos, ni tampoco por esta entrada principal. Palo Santo hace un año que nos legisla, que no tiene movimiento legislativo. Pero ayer se reunieron en el Consejo Deliberante para declarar al periodismo personas no gratas acá, en esta localidad, en Palo Santo.